El Senado de la República exige justicia para los jornaleros del norte del país que sufren explotación laboral. A través de un punto de acuerdo exhortaron a la Procuraduría General de la República, la Secretaría del Trabajo y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, investigue e intervenga en los casos de abusos. La investigación, pero también el censo escrupuloso de todos los lugares que contratan jornaleras y jornaleros agrícolas, para que estén debidamente certificados. Se garantice que si tienen que viajar con sus familias exista la infraestructura necesaria para poder albergarlos, que necesitan además atención a los más pequeños y no deben interrumpir sus clases quienes están en la educación. Ante el reciente rescate de 400 personas en condiciones de explotación, la Cámara Alta pidió que se indague si hay condiciones de trata en contra de indígenas que trabajan en los campos. Desafortunadamente la escasa preparación educativa de estos jornaleros agrícolas y su pobreza ocasionan generalmente que sean víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra, quienes vulneran los derechos humanos y laborales de estas personas. Además, los legisladores externaron su preocupación por la situación de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, pues asegura, registra violaciones sistemáticas a la ley, a los derechos humanos de los niños y niñas en condiciones de pobreza y en cubrimiento de autoridades y corrupción. Los señores jornaleros no están pidiendo fotografías en redes sociales y no están pidiendo tampoco lástima porque saben defenderse. Lo que están pidiendo es el justo pago por su jornal y están pidiendo que todos los derechos que los mexicanos tenemos como trabajadores, también ellos los tengan. Y aclaro, la gente de San Quintín es gente honrada y es gente trabajadora. De acuerdo con el Senado de la República, existen unas 405 mil familias en constante movilidad, desplazándose en busca de oportunidades laborales en los campos mexicanos. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.